¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Todo mi oro cambio de dos de vida máxima, o si no seis de vida, o la reliquia de jefe. O eliminar una carta. Son buenos beneficios todos ellos, ¿eh? Uno, dos, tres. Con dos élites. Uno, dos, tres. Una tienda al final. Bueno, ¿me puedo llevar los pv máximos? ¿Me puedo llevar los 12 pv máximos? Vale. Tiene que haber ido por aquí, no por aquí. Pero bueno. Porque a la tienda no podré comprarme nada. 6 y 6, 12. Superviviente. Ok. Todo defendido. Está muy bien. ¿Le puedo matar? No le puedo matar. Ahora sí, ¿no? Supongo. Vale. Bien. Puñetazo de traición. Barrido de piernas buena. Dagan venenas buena. Puñetazo de traición es muy buena. Aquí no puedo comprar nada, porque no hay nada que me llegue el oro. Capias Pabria ha estado bien. Abrojo ya ha estado bien. La vela azul. El cunco tibetano. Uf, el cunco tibetano es buenísimo, tío. La poción explosiva cambia una reliquia o puñetazo. No, la poción. Venga, ¿qué me das? Rueda el capitán. El tercer turno, 18 de bloqueo. Bueno, no está mal, la verdad. No está nada mal. Vale. Vale, muy bien. El puñetazo es bastante bueno, ¿eh? Y mejorado mejor todavía, porque mejorado hace 9 y aplica 2 debilitar. Ahora, si me viniera la grulla de papel, sería estupendo. 18 de bloqueo en el tercer turno. Ojo, ¿eh? Rodillazo. Podemos hacer evento, hoguera, élite. Otra hoguera. Y por aquí arriba, tienda. Venga, joder. Enemigos en el aspecto, por supuesto. A neutralizar. Defendemos. Golpe y golpe. Ok. No está nada mal. Ahora le mato, supongo. Sí. Catalyst. Tío, no me puedes dar Catalyst. No me puedes dar Catalyst si no sé si me va a llevar... Veneno, ¿sabes? El puñetazo es buenísimo. Puedo mantener debilitado a un enemigo. Mira, como este, por ejemplo. Toma, puñetazo. Debilitar. Golpe y golpe. 12 de daño. Depredador. Golpe. Otros 12 de daño. Pero bueno. Estás bien, hijo. ¿Quieres que hablemos? Iba a defenderme cuando tengo la rueda del Capitán. Para que veáis. Para que veáis el nivel, eh. Buenísima. Grulla de papel. Mira, joder. Antes lo digo. Digo, si me viene la grulla de papel, triunfamos. Porque el debilitar ahora funciona un 40%. ¿Vale? O sea, debilita un 40% en lugar de un 25%. Y claro, con puñetazo y neutralizar... Madre mía. Distracción puede ser buena carta. Porque si la mejoro por cero, una habilidad por cero está muy bien. Antes lo digo. Vale, pues creo que... Un puñetazo aquí. Debilitamos aquí. Y nos defendemos. Y un rodillazo aquí. ¿Vale? Creo que está bien, ¿no? 15 y 12 son 27. Daño y daño. Estupendo. Ensartar es buena carta, eh. Bastante buena. Por aquí. Quiero ir a la hoguera. Hueco congelado. Poderes mejorados, eh. Y aquí vamos a mejorar. Aquí debería mejorarme distracción. Es una habilidad de coste cero. Depredador hace 20. Ensartar hace 10. Me va a llevar a ensartar, tío. Es que ensartar es demasiado buena. Es un finisher muy bueno. De hecho, puedo hacer... A ver, neutralizamos a este. Que es el que más pega. ¿Puedo matar a uno de ellos con ensartar? Vamos a ver. Preparado. Nos quitamos el golpe. Defenderme mejor. Sí, porque le voy a quitar 10. No voy a matar a ninguno. Bueno. Como algo de daño. No es mucho, pero... No quería comer nada de daño. 15, 6... No, 15, 6... ¿Cómo puedo hacer esto? Para comer tanto daño. Puedo matar a estos dos, pero me comería 7, sí o sí. Bueno. No hay una jugada mejor que esa, creo. Vale. Capa y espada. Capa y espada está súper bien. Porque me permitiría quitarme los defender. Me voy a llevar. Piedra de afilar me mejora dos ataques. Rodillazo y neutralizar. Qué bueno. Y aquí creo que debería ir a la tienda. O doble evento. No, doble evento. Vale. Maravilloso. Por greedy. Esto me pasa por greedy. Puedo matar a uno de ellos. Puedo matar a varios, de hecho. Con depredador puedo matar a uno. Con neutralizar más puños puedo matar a otro. Lo que no me podría defender. 6 y 4 son 10. 9 y 4 son 13. Con 13 puedo matar a uno. Vale. Si golpeo y me defiendo, me seguiría comiendo 6. Me comería 7. Y si mató a uno de ellos, directamente. Hay como 6. Vale. 14. Puedo defenderme de uno. Con ensartar, matar a otro. Al que más pegue. Y ahora con la rueda del capitán, no me preocupa defenderme. Bueno, no me van a atacar. Así que perfecto. Vale. Ensartar. Ensartar. Posión de veneno me viene bien. Navajas infinitas. Curamos 26. Aquí podría curarme 26. Me pondrían 50 y pico. Y aquí podría mejorar algo. Voy a hacerlo, eh. Y aquí puedo mejorar algo. Que podría ser... Depredador. Distracción. Habilidad de coste cero. Reducir coste está muy bien. Ok. Voy con buenas reliquias. Voy con buena vida. Creo que deberíamos poder pasarnos esto, ¿no? Vaya mierda. Tengo que ponerle venenos a este tío. Vale. Puñetazo. Neutralizar. Depredador o ensartar. Estos serían 20. Estos serían 15. Pero ahorramos dos cartas al siguiente turno. Bueno, ¿puedo beber? Vale. Para buscar la defensa un poquito. Pararán. Pum, 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 pum. Son seis. Tengo 18 de estos. Vale, pues. Lo voy a pegar. Aunque no les quite la armadura. No tengo más venenos. Eso es una putada, en verdad. Ok. Uf. Ensartar. Me gustaría tener más venenos. Creo que puede estar bien, ¿eh? ¿Puedo quitarle eso que le queda? Puedo quitarle eso que le queda, sí. Pum. Capa y espada. Defender. Neutralizamos. Ensartar. Tendría que mantener las navajas. Porque no puedo pegarle. Estratega. No, de poder puedo, ¿eh? 55. Juh. ¿Cómo le quito yo tanto? Pues quitándole a 40. Ok. Yo creo que venenos puede estar bien, ¿no? Si nos ponemos unos cuantos venenillos. Da igual que reciba daño. 65. 3x4, 12. Ok. Me ha costado matarle, ¿eh? Me está faltando mucho daño. Adrenalina. Cajas del oficio. Al principio de mi turno robó uno y descartó uno. Esto puede estar muy bien con... Ah, bueno, no. Espérate. Es que fue la carta que me dio distracción. Nada, nada, nada. Adrenalina creo que va a ser la mejor, ¿eh? Bueno, que gajes del oficio. Es lo mismo que adrenalina, casi. Solo que sin ganar la energía. Gajes del oficio mejorada. Cuchilla de muñeca. Uf, la campana. Gente. Creo que necesito la cuchilla de muñeca, ¿vale? Porque con capa y espada y navajas... Harán tres más de daño. Me voy a llevar la cuchilla de muñeca. La campana está muy bien. Son tres reliquias gratis. Pero igual son tres reliquias que no me valen para nada, ¿sabes? Vale, quiero ir a por esa tienda. Yo puedo ir a por dos tiendas. Descanso, élite, descanso y descanso. Vale, pues creo que la mejor puede ser esta ruta, ¿no? Pum, pum, pum. Estas dos tiendas. A ver qué tal va. Vale, gajes del oficio, neutralizar, infinitas, pum, pum. Todas las cartas que cuesten cero, ¿vale? Todos los ataques de coste cero. Voy a descartar un defender. Eso es un vulnerable, ¿no? Joder. 31, tío. Es que está borrachísimo este pavo. Vale. Que me quito. Me quito un golpe. El ensartar... Tengo que defenderme primero. Vale. Menos mal que era el turno 3. De la rueda del capitán. Menos mal. Aquí también el superviviente, que no me hace falta. Y como esto puedo hacer así, así. Ok. Precisión plus. ¡Ay, Dios mío! Se viene, ¿eh? Forma espectral. Tres intangibles, pierdes uno de destreza. Carne de socio me lo toqué llevar. El espécimen. Eh... Acrobacia. Voy a quitarme una carta mejor. Vale. Neutralizado. Lo que necesito ahora es mejorarme la defensa. Quizá un... Eh... Una carta de destreza me vendría bien. 4 por 2, 8. Vale. Precisión. Capo de espada. Defensa. 13 de daño a las navajas, ¿eh? 13. Distracción. Tiempo bala. Hmm. No me vale nada. Bueno, pero cuesta cero. Y así puedo mantener las 30 aquí. Vale. 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 Y el neutralizar también hace más daño con esto. Posión antigua. Me viene muy bien. Ah, 16 de año. Cada vez que recibas daño, aumenta el coste de esta carta en 1. No, más daño no me hace falta. Creo que me hace falta defensa ya, ¿eh? Pero la voltereta no me gusta mucho. Me puedo quitar otra carta. Uh, un bar ya había estado muy bien. Abrojos sería maravilloso. Abrojo y carta me da... No, no me da para las dos cosas. Pero abrojos sería increíblemente buena. Abrojo. Y aquí podemos ir por... A ver, puedo ir a por la hoguera. Curarme en ella. Enfrentar a este élite. Otro hoguera. Eventos. Hoguera. Vale. ¿Tres fantasmales? No. Ok. ¿Cuánto me cura? 23. Vale. Voy a curarme casi entero. ¿Puedo transformar dos cartas? Hmm. A ver, el Jax... El Jax me vendría... Hostia, el Jax sería maravilloso, eh. Me voy a llevar el Jax. Dos de fuerza para las dagas. Hombre, la reliquia especial... No está mal. Lo que pasa es que solo funcionan en el primer turno. Y en el primer turno no tengo dagas. Me voy a llevar el Jax. Me voy a llevar el libro también, eh. Enquiridión. Esto me da un poder al principio del combate. Cuesta cero el poder. Vale, pregunta. ¿Cuándo arriesgado es ir a por este élite? Tengo un poción antigua. Es que, a ver, si es el de las cuchillas... Bueno, el de las cuchillas me puede reventar. El capataz y los otros tres me pueden reventar. No, no voy a ir a por el élite. Bolsa de preparación no está tan mal. Y aquí me puedo quitar carta. O me puede llevar el insecto. ¡Uf, precisión! Otra precisión mejorada. Una poción. Vale, puedo entregar una carta. Puedo dar algo. ¿Qué puedo dar? Podría dar al depredador. O puedo dar golpe. Me la quito. ¡Uf, mil cortes! Madre. Cajas del oficio. Distracción. Voltear desde atrás. Abre ojos. Precisión. Precisión. Navajas infinitas. Me acabo de poner mil poderes así de golpe. Vale, 12 y 15 son 27. Nada de defensa, tío. Nada de defensa. Vaya turno malo. Vale, puedo darle... Puedo tumbar a este. Y así me ahorro ese daño, más que sea. O sea, le tiro en Sartar. Aunque me gustaría defenderme. No sé si me defiendo. Esto sería menos. Serían solo 10. Le puedo tirar al suelo. Creo que va a ser lo mejor tirar este al suelo. Aunque no me defienda. Igual voy a tirarme la poción de curación. Vale. Ese vulnerable me ha puteado un poco. No voy a tirarme el Jax. No me hace falta. Cap de espada. Esto aquí. Esto aquí. Y... Navajas. Vale. Puedo aguantar un poco más. Rodillazo, por ejemplo. Cap de espada. Conteneta. Que tengo el siguiente turno. Me vendrán suficientes cartas de daño para matarle. Es más que nada para curarme un poco. Vale. 5 por 2 son 10. Vale. Puedo matarle. Porque no tengo más defensa. Así que sí. Voy a matarle. Estoy pecando de avaricioso en cuanto a daño. Y no debería. Imagen residual. Qué poca defensa. 4 por 3. 12. Vale. Navajas infinitas. Y esto. Vale. Tiene 4 debilitados. Que con la grulla. Lo voy a hacer. Cajas del oficio. Distracción. Uf. Arrodillado. Arrodillado. 4 por 3. 12. Todos los abrojos que tengo ahí. Voy a quitarme esto. ¿Me puedo defender de todo eso? Capa y espada. Ah, bueno. Si ya tengo... Para precisión. He perdido daño. Se va a morir solo, supongo. Mira. Se mete 15. Se ve a 15 el solito. Juego de pies. Otro bro. No. Juego de pies. Esto voy a dar juego de pies. Necesito defensa. Pero más bichos. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Desde el oficio. Doble precisión. Doble precisión y navajas infinitas. Vale, voy a descartar la defensa. Porque puedo jugar juego de pies. Un momento. A ver qué me sale aquí. Otra distracción. De una distracción me viene otra. Juego de pies. El jacks. Capa y espada. Espada. Vale. 20. O sea, le meto 60. Al pollete. 20 de daño con las navajas. 9 por 2. 18. Vale. ¿Puedo matarle? Debe quitar. Navaja. No. No le mato. En el siguiente turno, quizá. Si no me vienen... Vale. Perfecto. Voy a descartar el golpe. Cases tóxicos. Bueno, lo primero que voy a hacer es defenderme. Ok. Cases tóxicos. Abrojos. Navaja. Tengo un montón de poderes. Que es una locura esto, eh. Vale. ¿Te puedes morir ya? 9. Ok. Bien. Aceite de Zneco. Vivía de cuchilla. No. Defensa. Aquí debería descansar porque viene el caballero. El caballero es muy cheto, eh. Imagen residual. No está nada, nada, nada mal. Cajes del oficio. Previsión. Previsión. Navajas. A ver. Previsión. O navajas. Previsión. No hay prisa todavía, ¿vale? Voy a jugar el jack si me defiendo de todo. Bueno. 14 de ataque. A ver, ¿qué me quito de aquí? Me quito el golpe. Descarta 3 cartas. Ganar 2 de energía. No. Pues gases tóxicos. Abrojos. Esto valdrá la pena. No. No vale la pena. Porque con las navajas de coste cero esto no vale nada la pena. 27. O sea, fuera. Previsamos. Precisión. Depredador o debilitamos. Depredador mejor. Así robo más cartas. El juego de pies me viene estupendo, tío. Juego de pies. Escapa y espada. Rodillazo. Navaja. Vale. 21. Que es cartón en sartar, creo. No, el golpe. A ver, si tiro esto serían 8, 9, 10 y con esto 11. Nada. Este es mejor. Para, para, para. Voy a descartar la concentración que creo que no me hace falta. Voy a tirarme el Jax otra vez, vale. Me están faltando las navajas infinitas. Me faltan muchísimo las navajas infinitas. No voy a tirar Predato, voy a tirar de esto. Mira todos los poderes que tengo. Qué barbaridad. 16 de daño. Golpe fuera. ¿Debería seguir abusando del Jax? Es que abusar del Jax. Cuidado, eh. No. No voy a usar más del Jax. Vale. En 220 entra en segunda fase. Voy a descartar el golpe. Puedo hacer, a ver. Aquí puedo quitarme esto, esto, esto. Hacer esto. Y pegarle todo esto. Ok. Creo que ha sido un buen movimiento. Ahora gasta turno en buffarse. Me quito el defender, pues no me hace falta. El rodillazo lo quiero. Rodillazo, Predator, neutralizar. Vale. Ahora me voy a meter una hostia que vas a flipar, eh. A ver si la puedo aguantar, porque tengo vulnerable. ¿De cuánto es? De 56. ¿Puedo bloquear todo eso? Voy a quitarme el Jax. 9 y 11. Bueno, la pregunta es, ¿puedo matarle? Lo debilito con esto. 17 por 2, 34. Uf. Sí, casi bloqueo todo. Sí, casi le bloqueo todo. Casi le bloqueo todo. Vale, creo que muere ya, ¿no? ¡Perfecto! Posión de habilidad. Voy a quitarme el Esneco, eh. A ver, me gusta mucho esto y me gusta mucho esto. A ver, tormenta de acero. Tormenta de acero para... Es que... A ver. No sé si arme mejor la alquimia. O sea, tormenta de acero está muy bien ahora. Pero sería para un combate muy alargado. No sé qué hacer. Porque este combate ha durado, no sé, 20 turnos. Y claro, en 20 turnos he acumulado una mano enorme. Con los... Con depredador. Y tormenta de acero ahí te renta. Cuando ya tienes un montón de fuerza y los buffos de precisión. Puedes utilizarla como finisher. Creo que me la va a llevar. La baja plus a la mano. ¡Wow! Me la va a llevar, me la va a llevar. Como finisher creo que puede estar muy bien. Ya de maldita... Pirámide de runica. Lo tenemos. Eso es un combo, eh. Pirámide de runica y tormenta de acero. Eso es un combazo. Seguimos con 3 de maná, lo cual es una putada, pero... ¿Qué boss es, por cierto? El de los poderes. Qué raro. Qué raro. Yo creo que hay un algoritmo en el juego que cuando detecta que tienes X poderes... Mira, tengo... ¿Cuántos poderes tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poderes. Yo creo que hay un algoritmo en el juego que cuando detecta que tienes muchos poderes... Te pone este boss. Porque en la partida anterior con Quervot, con el defectuoso, lo mismo. Tenía muchos poderes y me puso a este boss. Yo creo que lo hace Adred el juego. Vamos, tiene todo el sentido para mí que sea así. Vale, tengo un élite por la izquierda. Aquí quiero buscar los menos élites posibles. ¿Tengo tienda por arriba? No tengo tienda. Lo que sí tengo que buscar es una tienda. Por aquí tengo una tienda. Hostias, tío. No tengo tiendas por el camino que quería coger. Tengo un montón de eventos, pero no tengo nada de ninguna tienda. Bueno, quizá me salga una tienda en un evento. ¿Me arriesgo? Bueno, de todas formas, a ver, ¿dónde hay tiendas? Ahí en medio. Pero hay muchos élites de por medio. Uf, qué baja, una locura, eh. Mira, élite, hoguera, élite, tienda o élite. Que este lo puedes evitar, realmente. Pero es que no quiero atravesar dos élites. Si me sale un élite en... Mira, precisión. Vale, espérate. A ver, un momento, un momento, un momento, un momento. Seis. Puedo tirar esto. Un momento, puedo tirar precisión. ¿Qué? No, esto no. Puedo tirar forma espectral y tormenta a cero. ¿Cuántos hacen las navajas? Mis navajas hacen cinco... Tres... Hacen... Bueno. Gases tóxicos. ¿Valdría la pena hacer eso? Es la pregunta. ¿Valdría la pena? Hombre, me daría... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete navajas. Pero con las siete navajas puedo matar a uno de ellos y poco más. A ver, seis... La única defensa que tengo es esto, de seis. Vale, ha sido un montón de años todas. Voy a dejarles tocaditos. Perfecto, juego de pies. No quiero matar a ese todavía. A ver, voy a hacer Jax, Predador aquí. Porque serían quince y él tiene... Dieciocho. Jax y Predador le mataría. Jax... Ah, no, diecisiete. Solo son doce fuerzas. Qué putada. Pues tengo que hacer aquí esto y esto. Bueno, está bien. ¿Puedo matarle? Ocho y ocho son dieciséis. No, no le mato. Vamos a ir a por este, entonces. Voy a matarles rápido, eh. Vale, está muerto. ¿Les mato con esto? Tengo mucho daño de precisión, eh. Con las navajas. Veinte, 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 veinte. Sí. Vale, hemos hecho bien llevándonos lluvia... Tormenta de acero, ¿cómo se llama? Positiva de regeneración. Uh, esquivar y rodar. Me va a venir genial. Continuar. Pues nada. La que acabo de conseguir se la tengo que dar. Eventos. Mejorar una carta. Conseguir una reliquia especial. Tenazas deformadas. Al inicio de tu turno, mejora una carta aleatoria de tu mano por el resto del combate. No. Tormenta de acero. Que va, si pierdo una de vida por cada carta que juegue, o por cada carta de mi mano o algo así, me mato yo solo. Gajes del oficio. Gajes del oficio. No tengo nada de defensa. ¿Esto? ¿Solo? ¿En serio? ¿Y puedo matarle? Once, nueve. ¿Y puedo matarle? Quince. Quince. Y once. Son veintiséis. Veintiséis y seis, treinta y dos. Vale, se muere. Mata a este, pero me como nueve. Bueno. Creo que no he podido jugarlo mejor, eh. Vale, descartar... Yo qué sé, esto. Me puedo llevar tormenta a cero. No, no puedo. Porque tendría que pegarle a este. Y no quiero pegarle sin defensa, ¿sabes? Eh... Defender... No, defender, ¿no? Defender me lo quiero llevar. Golpe, golpe. Vale, esto. Veneno mortal. Vale, pues puedo pegarle realmente. ¿Sí? Me defiendo de todo. Esto no me vale nada, tampoco. Veneno mortal plus. Tampoco lo quiero. Una carta incolora. Una carta de pila de extracción y colócala en la mano. Tormenta a cero, puede ser. Si no la tengo. No. Hoguera. Vale, voy a descansar. No. Vamos a forjar. Debería forjarme el Jax. Tres de fuerza. Abre cartas. Uh, abre... Bueno, tengo habilidades suficientes. Bueno, los defender. Duda, por favor. Uf, vale. Estas dos ni de coña ya. Acrobacias. Neutralizar. Uf, otro neutralizar no me interesa. Acrobacias no me interesa. Tiempo bala. Uh, tiempo bala. Ah, tiempo bala sí me habría interesado. Tiempo bala. Vale, a ver. El feo este. Juego de pies gratis. Estupendo. Vale. Precisión. Me hace falta jugar precisión ahora. Creo que mejor navajas infinitas. Navajas infinitas. Precisión. Precisión. Neutralizar. Y... Defenderme, ¿no? Nos defendemos de todo eso. O lo aplicamos débil. Nada, me defiendo mejor. Vale. Ok. Catalyst. ¿De qué me vale Catalyst? ¿Tengo venenos en el mazo? No, ¿verdad? Gases tóxicos. Voy a guardarlo ahí. Vale, puedo... Tirar... Golpe... Voy a tirar tormentas de acero. Hacer juego de pies... Y tormenta de acero. Menos mal que me llevé tormenta de acero. ¡Qué buena es! Vale, precisión. A ver, gases del oficio. Precisión. Abrojos. Gases tóxicos. 18 de daño. Descarto un golpe. 3 warjacks. 1 de energía al siguiente turno. Desartar. Navajas. 1... 40 de daño. A ver, me quito los golpes entonces. Neutralizar. No, espérate. Capa y espada. Defender. Defender. Neutralizar. Navaja. Navaja. Golpe. 27 de daño. Puedo tirar esto, ¿sabes? Navaja atormenta de acero. No, espérate. Está debilitado. Está debilitado de 1. Vale, puñetazo. Tormenta de acero. Está muerto. Buenísima. Bolsa de canicas. Vulnerable a todos. Poción de explosión. Lanzada de navajas. Ok. Este va a ser sencillito. Precisión. Precisión. Esto no me hace falta. Cinco de daño. Vale, pues. Otra precisión. Navaja. Tormenta. Joder. Si hubiera rama marchita. Que me daba una carta cuando agoto otra. Buah. Rodillazo. Navaja. Perfecto. 6 por 2. 12. Juego de pies. Defender. Defender. Me baja. La jefe del oficio. Ah, brojo no me hace falta. Vale. 24. Vale. Tengo defensa para todo. Desviar. Defender. Defender. Superviviente. Básicamente porque no quiero comer nada de daño. ¿Le puedo matar ahora? Le puedo matar ya. Buenísima. Tormenta a cero con pirámide rúnica, chaval. Uf, vaya combito guapo, eh. Tengo el artefacto para evitar la constricción. Pero creo que no me va a hacer falta usarlo, ¿verdad? Doble gaje del oficio. Qué pereza, tío. Bueno. Precisión. Precisión. Y navajas, creo. No, rodillazos. Ganar uno de energía al siguiente turno. Vale, me pones constricto que me hace... ¿Cuánto? 12. Vale, el Jax no lo voy a usar. Y el golpe tampoco, así que jugaremos juego de pies. A ver qué me viene aquí. Adrenalina. Qué bueno. Defender. Capia espada. Voy a neutralizar. 15 y 12 son 27. Solo tengo 17 de defensa. Vale. Danza de navajas. Navajas infinitas o tormenta. Creo que la tormenta es mejor, ¿no? Vale. Esto y... El ensartar. Creo que no lo voy a usar. No, no. Sí lo voy a usar. Lo que voy a usar es abrojos. Vale. Pues aquí puedo. Me va a ser 10 más 12. Son 22. Pues me defiendo de 1. 15 y 12, 27. Vale. Le voy matando poco a poco. Sin ninguna prisa, tío. Tormenta cero y ya está. Buena. Poción de veneno. Va a ser mejor que la poción esta, ¿no? No. La poción esa me viene bien. Para el boss final. Mil cortes. Esto bueno. Vale. Distracción. Malestar. No me hace falta ahora. A ver. Quiero defenderme primero, ¿no? Esto primero. Navajas infinitas. Decisión. Voy a tirar el malestar aquí mismo, ¿sabes? Y ensartar. Vale. Pues una navaja aquí. Espera, te voy a tirar un Jax. ¿Tiro un Jax? Ahora viene o que era, ¿no? Sí. Voy a tirar Jax. Navaja aquí. Juego de pies. Capilla de espada. No, no puedo. Voy a tirar esto de una vez. No, no, no. Aún no, espera. Capilla de espada. Ahora sí. Puedo pegarle con uno. Ok. Defensa, defensa. Navaja. Buena, Herrier. Bien jugado, tío. Vale, descansamos. Vale. El boss asqueroso, que es el de los poderes. ¿Vale? Este tío es asquerosísimo. Porque no me permite. Bueno, sí me permite. Por cada poder que yo me pongo, él gana uno de fuerza. Ya sabéis cómo va el boss. No sé para qué lo explico. A ver, puedo. Esto no lo voy a usar todavía, la forma espectral. Creo que voy a guardarlo para el final, si llego. Navajas infinitas, no sé si usarla todavía. Distracción. Abrojos voy a jugarla, sin ninguna duda. O puedo jugar defender y Predator. A ver, que ni siquiera me ha venido un buen poder. El Jax lo voy a jugar, seguro. Voy a matar a estos, mientras me defiendo de este. Con lo cual, defender, defender. Abrojos. Vale. 8x4, 32. Evidentemente tengo que debilitarle. 4x4, 16. Vale. A ver, me gustaría tirar navajas infinitas y tormentas de navajas, eh. O defender y tormentas de navajas, creo que va a ser lo mejor. Sí, defender. Y esto. Y a estos hay que matarles. Vale. Hay como 11. Ok. 13 daños, yo puedo defendérmelo. Le puedo debilitar, darle un rodillazo. Y un poco de defensa. Ah, no, no. Defensa no hace falta. Pues esto, esto. Y tensarto. Vale, perfecto. Precisión. Tengo que jugarlo, sí o sí. Capo de espada, capo de espada. Gases tóxicos. Gases tóxicos. Puedo guardarlo esto para el final, eh. Para la segunda fase. No hay ninguna prisa. Defiendo. Gases tóxicos puedo guardarlo para la segunda fase. 5x4, 20. Otra precisión. Un juego de pies. Superviviente. Y ya está. Vale. Uf. Vale, puñetazo. Tengo muy poca defensa, tío. Es que tengo muy, muy poca defensa. Está pasando mucha factura al no tener defensa, eh. Sí, por 4, 24. Voy a espada. No puedo perder más vida. 25, tío. 13, 13, 13. 39. No le mato. Bueno, petral la voy a mantener. Vale, con eso está muerto. Así que voy a ponerme el bufo. Y voy a crear más navajas. No, no. Esto lo guardo para después. Vale, siguiente fase. 47. ¿Puedo defenderme de eso? A ver si le debilito. Son 28. ¿Puedo defenderme de 28? Capa y espada. ¿Cuánto es esto? 8, 8, 16. 10 y 8. 16 y 9. Son 25. Vale, defender. Tengo las navajas infinitas, eh. 30. ¿Puedo defenderme de 30? No, aquí tendré que tirar ya la forma espectral. Aquí tengo que tirar ya la forma espectral, eh. La puta, es que no tengo energía para hacer ambas cosas. Son solo 8. Bueno, espérate. ¿Cuántas navajas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 por 2, 16. No le mato. Tengo que tirar esto. Tengo que tirar esto. Navajas infinitas. Tormenta 0. Creo que no le mato, eh. Y menos si me quita eso. No le voy a matar por muy, muy poco. ¿Sabes qué me ha hecho falta? Las navajas infinitas. Al principio. No le mato por extremadamente poco. Qué pena, tío. Hemos estado increíblemente cerca. Seguramente haya cometido yo un error aquí. Seguramente he cometido un error en este combate. Qué pena, tío. Ay, gente. ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? Hemos estado a punto, a punto, a punto. He tenido un muy buen mazo. He tenido un muy, muy buen mazo. Pero creo que tenía mucho daño y poca defensa. Ay, qué pena. Qué cerca, qué cerca. En fin. Espero que os haya gustado el episodio. Aún así, ha estado muy, muy bien. Hemos tenido un muy buen mazo, la verdad. Tormenta 0 casi me da la victoria. Creo que en este último turno. En este último turno. Llego a robar de nuevo la tormenta a 0. Y le mato. Porque se me barajó, se me barajó la, 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 la pila de, de baraja, de, de baraja, la baraja. Al cambiar turno. Pero no la robé. Creo que si la llego a robar, me hago el boss. Ah, qué pena. Gente, espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.